Felipe Montes Hola amantes de la literatura Muchas gracias por haber llegado a los 100 suscriptores Yo sé que para mucha gente pueden ser pocos Pero para mí es la primera gran fiesta que tengo en mi canal de YouTube Y no lo voy a olvidar Me da mucho gusto saber incluso los nombres de quienes son Las partes del mundo en que se encuentran Por toda Hispanoamérica, por España y por un montón de países Cuya lengua original u oficial no es el español Francia, Japón, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá Y bueno, este pequeño video es solamente para darles ese agradecimiento muy sentido Y un gran abrazo Y en breve les lanzaré un video nuevo En donde ya les diré pues que tipo de reconocimiento me gustaría otorgarles a todos ustedes Por favor no se lo pierdan Y de veras muchas gracias por estar ustedes 100 aquí conmigo A través de estos meses que tenemos de haber abierto el canal Le agradezco mucho a Elisama que está ahorita por acá A Gerardo que está por allá Y a mucha gente que ha ayudado a que esto sea una realidad Y bueno, ya veremos en los 200, los 250, los 500, los 1000 Y de ahí para adelante De veras, muchas gracias a todos Desde Monterrey, de todo corazón ¡Gracias! 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 La Hacienda de la Soledad Una experiencia fantástica y fuerte Para amantes del realismo mágico ¡Gracias! 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 Gracias.